buenas muchachos bienvenidos a otro capítulo de oxygen not included y seguimos con la obra para hacer nuestro aprovechamiento de géiser de steam vale le hemos dado prioridad alta le hemos dado prioridad alta a las escaleras no sé si acordáis del último capítulo pero la base no va mal la base no va mal tenemos alguna deficiencia como siempre vale siempre va a haber deficiencias tenemos un duplicante aquí esperando por si alguien no se acuerda el learning 7 5 perdón la la dislexia que es malísima esto porque no habéis venido a poner menos esto le queda muy poquito por favor venida a ponerme esto tíos tiene prioridad 7 tío esto porque no lo venís a poner el carbonaco ahí vamos a ver cómo va el tema de oxígeno oxígeno más o menos va bien está controlado dentro de lo que toca que esté controlado los baños no me gusta que estén los baños así el diosio de carbono está subiendo porque desactivado estas plantas de algae vale ahora que tenemos bastante más algae porque están produciendo tontos algae y por esto lo voy a poner prioridad 6 para que le sigan metiendo slime aquí meter el slime es importante vale voy a voy a volver a activar una planta de cada lado vale voy a activar esta y activar esta de la derecha a ver cuál voy a activar la de la no la de la izquierda la de la izquierda voy a activar esta ahí estamos no no todas a la vez vale pero pero si que voy a activar algunas que otras vale y aquí tenemos tres plantas que van cogiendo esto el uso de algae será de tier 1 vale esto sería el uso 1,5 pues tier 1 vale estoy mirando que se esté grabando bien todo que a veces me da me da congoja miro la otra pantalla digo a ver si está grabándose alguna vez ya me ha pasado de no estar grabándose vale ya me están haciendo la escalerita perfecto me gustaría romper esto para que fuera saliendo el steam vamos a meterle prioridad 6 a romper esto por ejemplo así que vaya saliendo el agua se vaya depurando vale voy a romperlo todo voy a romperlo todo vamos a ver aquí con nuestra visa de predator a ver qué se ve muchísimo hielo tío ahí veo algo no veo nada y aquí esto es vacío no lo tengo claro y aquí no veo tampoco que haya nada clarísimo aquí nada no está claro no está claro puede ser puede ser que haya algo ahí puede ser que hay algo ahí no no sé no sé vamos a ver vamos a verlo vamos a ir viéndolo echadme carboncete tíos no sé que me habéis dejado me habéis dejado de de estas máquinas a su bola o qué como está la presión de aire aquí dentro bueno un kilo kilo y pico un poquito de oxígeno contaminado por arriba poquito también por arriba me gustaría ir abriendo aquí pero todavía no quiero hacerlo algo que es que si no se va a liar tíos hay que coger amalgama de oro y esas mierdas bueno amalgama de oro en este caso no pero podemos ir a picar y aquí es agua está haciendo la escalera vale 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 no pasa nada vamos a ver este sigue cagando ahí el slime que me está contaminando el aire menos mal que viene y pilla oxígeno contaminado y lo hace desaparecer que si no y aquí tengo otro puff por aquí me lo irá limpiando poco a poco no entiendo este está cagando el slime pero lo está dejando aquí abajo como hay agua no provoca oxígeno contaminado y eso está funcionando perfecto me dice cuánto está produciendo me dice cuánto está produciendo pero cuánto produce 200 gramos por segundo vale pues 200 gramos por segundo no está mal no no está nada mal me dice aquí cuánto tengo a tener hasta que no lo sacan hasta que no lo sacan no lo contabilizan vale pues nada y estas escaleras para subir y para bajar tan bueno las voy a dejar ahí porque de momento a lo mejor tienen que subir para algo vale esta pieza también me la tenéis que quitar o sea es que tenéis que hacer muchas cosas vale ya me despido no todavía no vale ahora sí ahora sí está saliendo el agua que está saliendo caliente como nunca bueno me da igual tú quítala pero no cojas agua hombre eso en la temporada que viene se acabó eh eso en la temporada que viene se acabó ese sistema de de mierda tíos se acabó vale esto vamos a hacer así vamos a hacer así vamos a hacer así vamos a hacer así y aquí vamos a hacer así así porque no quiero construir escaleras hasta abajo vale para nada esta así lo estoy petando de escaleras pero tiene un tiene todo un motivo una razón y un de esto en un sentido luego lo quitaré evidentemente lo que se pueden quedar por el medio de las escaleras no en un momento dado no 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 hace ningún daño madre mía menuda menuda joder vale ahora ya esto me va a seguir emitiendo perfecto ya me habéis hecho las dos escaleras casi casi podéis aquí respirar y tal no si vale aquí podéis respirar y tal bastante oxígeno contaminado oxígeno ah esto es oxígeno una burbuja de oxígeno aquí pura puta madre pues hay que liberarla eh ocho mil calorías ocho mil calorías porque semillas tengo 233 porque tengo slit weight grain ya me han creado 191 esto que hay aquí ahora aquí no se va a poner malo en la vida o bueno creo que no se va a poner malo en la vida hay que guardar las semillas aquí que claro para que me hagan guardarlas aquí también les va a costar eh ya os aviso que les va a costar como estoy de raw metal nada tengo una mierda pinchar un palo pues hay que hay que intentar mejorar eso vale hay que un poquito de agua que no se si me afe pero siguen cogiendo agua contaminada ahí tío yo creo yo creo que no están cogiendo agua contaminada yo creo que están cogiendo agua agua buena bueno mientras no se contamine esta mientras no se contamine esta y esto allá abajo me lo iban a quitar porque iba a hacer otra habitación yo aquí tendremos que coger esto no se como lo veis se va a hacer de noche si se va a hacer de noche en brevísimo vale lo siguiente que vais a hacer vamos a ver de calorías y de estrés estamos más o menos bien me lo tenéis que hacer todo vale pero bueno esto me lo vais a picar entero como campeón lo que voy a hacer es dándole prioridad de derecha a izquierda y que vayan haciéndolo todo por ejemplo prioridad 6 a este primer bloque no? pues nada prioridad 6 no es bueno si cuando peten eso prioridad 6 pues ya contaremos mira ahí está produciendo steam está produciendo vapor y está cayendo el agüita para abajo y bueno se nos llenará aquí una bañera de agua una balsita que no está mal me preocupa que la bañera lo he estado pensando eh no sé si las bañeras son lo suficientemente grandes porque puedo llegar a acumular un huevo de agua a ver ante la duda cojo por ejemplo este muro lo amplio para acá abro aquí ¿sabes? y ya está y este pues hacia abajo o lo que sea porque por temperatura no se ve por temperatura no se ve por eso un suscriptor me comentó una forma para evaporar agua pero era muy compleja había que coger una cosa de esta ¿vale? ponerlo con agua en la primera casilla ¿vale? que el agua simplemente llegara a la primera casilla que hubiera también cloro porque el cloro aumenta la velocidad de calentamiento que estuviera cerca del magma para que también se calentara antes en fin una serie de movidas un poco complejas ¿vale? porque los creadores dijeron que ellos no estaban haciendo un sistema para crear vapor lo que pasa es que el juego lo permite por las físicas que tiene el juego ¿vale? pero no estaban deliberadamente haciendo un sistema para crear vapor y han dicho que eso lo meterán ¿vale? entonces hay que hacer esa especie de trucos súper complejos para crear un poco de vapor para crear vapor tienen los géiseres que recordad que cambian para el siguiente parche pero el siguiente parche no es una bola flotante mágica es un cráter que sale del suelo ¿vale? encontráis un bioma con un cráter que creo que ocupa 3 3 espacios creo o 4 no lo sé entonces ya no será lo mismo habrá que ingeniarse de la otra forma puede que sí, puede que no vale ¿me estáis haciendo esto? prioridad 6, no habéis hecho nada no quiero meter más caña porque ya estoy viendo el estrés como sube mágicamente así que no quiero meter más caña ah vale, os estáis metiendo ahí un masaje de puta madre madre mía chaval están a 40 ¿no? las camas de estrés eh... 40... 40, 40 y 40, sí está todo a 40 está todo a 40 bueno vosotros hago estos rollos, hostia y todo esto no lo he cogido todavía ah mirad donde hay un montón de nalgaes tíos es que todo esto se supone que es la zona inicial lo que pasa es que como he ido más para abajo que para arriba no lo he cogido y aquí todo esto tenéis el sweep pero no lo habéis entregado tampoco voy a cancelarlo ¿vale? voy a cancelar esto eso es lo que sí voy a hacer es copy settings aquí, eso sí igual que aquí, copy settings aquí eso sí que me lo tenéis que hacer y esto es polluted ice hielo contaminado todo eso me lo voy a meter aquí arriba ¿vale? en caso de que se descongela pues se descongela aquí y me da igual me da igual la vida esto es... agua al framita que también es muy buena también es muy buena aquí hay amalgama de oro mirad aquí hay amalgama de oro vale y aquí un montón de amalgama de oro que no me he dado cuenta si no la pico antes pero bueno ya está hecho eso para la bomba que ponga bueno si por caída se enfría tampoco hará falta vale venga chicos o sea os he dado prioridad 6 y aún así os ha resbalado bastante si os ha resbalado bastante es que tenéis cosas importantes que hacer por encima de prioridad ah vale vale eh... no hay carbón si hay carbón tío qué pasa o sea bueno ya se va a pasar la noche pero os habéis pasado la noche respirando dióxido tío qué pasa sois un poco... y os vais a respirar el baño eh eh... ah porque está awaiting material delivery pero si tenéis al gae por un tubo a ver vamos a darle prioridad 6 no me creo tío ahí bueno vale por lo menos mira 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 el oxígeno dióxido de carbono asaquísimo eh aquí dentro yo tenía que crear aquí dentro unas plantitas del gae también bueno esta está aquí dentro pero no está haciendo absolutamente nada ah porque está también awaiting material delivery vale voy a ponerle 6 joder gosman te quedas dormido ahí dentro tío pírate anda está claro que la base ya necesitaba más duplicantes eh es un tema de comida es un tema... un problema de comida vamos a cogerlo ya vamos a cogerlo ya que no haga arte ya está claro ¿no? eso es aunque tiene creatividad 3 no pero tenemos una creatividad 6 prefiero el de creatividad 6 y tampoco combate evidentemente eso es no combate vale vamos a hacer una cama porque si no se va a dormir una cama de arriba y... ah bueno no... por eso no le puse camas es verdad no tiene camas vamos a ponerlo aquí pegado prioridad 6 que... en verdad esta base ya es para unos... 8 duplicantes mínimo eh si no 10 por eso está interesado tanto también eh vale ahora sí por cierto Nisbet ¿qué estadísticas tiene? eh... stats aparte de learning 5 athletic no tiene nada ¿no? o sea que va bastante dentro tiene creatividad y tiene tinkering o sea que puede manejar máquinas a un ritmo más rapidito como por ejemplo hacer comida eso podría serlo también el tinkering ah... el tinkering no es una habilidad de arriba eh... pero puede... dig... sweep... harvest... mop... repair... eh... energía afuera ¿porque las baterías no dan abasto o que? ¿porque? ¿porque? dos de estos no dan abasto creo que en cada uno 600 eh vale... eh... lo que iba a mirar yo era... no... esto no... cocinar supongo que será no tiene que ser algo de hidrofan esto es para... power... repair... mop... harvest... sweep... build... no... no sé lo que es... no... supongo que será en cook para usar esto... supongo que será en cook ¿lo considera como cook? puede ser que sí vale... ¿cómo vais aquí? ahora sí chicos ahora sí muy bien venga... nos dejamos descansar un poco y tenéis que seguir... esto me va a seguir creando agua lo que pasa es que es un ritmo un poco despacio ¿no? un poco lento ¿no? un poco lento ¿qué temperatura está esto? a 92,7 vale... luego vamos a coger todo esto... oh 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 chicos acabamos de encontrar otro géiser de... gas natural sí señor sí señor... estamos ya en el borde... estamos ya en el borde... madre mía... vamos a llegar al borde... a ver... si hemos llegado al borde... rápido por aquí tíos... eso es el borde por aquí... y aquí el borde está bastante más lejos ¿no? bueno... bastante más lejos... tampoco eh... tampoco... me sabe a poco ahora... este tamaño de colonia... vale... bueno... pero... hasta que lleguemos arriba y abajo... infinito ¿sabes? vale... bueno no sé cómo lo estáis viendo... yo creo que está bastante más ordenado... vale... yo creo que está bastante más ordenado... está grabándose ¿no? sí 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 está grabándose... no sé lo que me pasa hoy tío... es que llevo grabados... hoy como 6 capítulos... no de esto en general... capítulos para la semana... porque me voy de vacaciones... cuando veáis esto... estaré ya de vacaciones... y... estoy con la voz jodida... estoy ya súper traumatizado... mirando... se está grabando o no se está grabando... porque tengo tanta prisa... o sea... tengo tanta prisa... en el sentido de que no puede salir nada mal... porque si no... se lía... ah... vale... y esto... no me lo habéis deconstruido... y por eso... no podéis entrar ahí... bueno... podríais entrar por aquí... las cosas como son... eso sí me lo vas a deconstruir ¿no? madre mía... vienen... le dan un poquito y se piran... como no pueden respirar... ay... madre mía... eso es... que por cierto... aquí el dióxido de carbono... llegará a un buen punto... en el que empieza a subir por aquí... y necesito que esto funcione... no le voy a meter más caña... pero ya sabéis... vale... está produciendo guay... perfecto... y aquí en algún momento... vendéis a hacer cositas ¿verdad? sí... ah no... estáis obsesionados con eso ¿verdad? sí un poquito... un poquito obsesed... vale... pues tenemos que quitarle... todo el suelo a estos chicos... vamos a ponerle prioridad... seis... prioridad seis... a estos tres primeros niveles... para que vayan ya... aligerando... y luego llegaremos aquí... y haremos esto... igual con esto... a ver... veintitrés mil de comida... porque esto está a prioridad seis ¿no? vale... prioridad cinco... volvemos a prioridad cinco... ¿eso qué? ah no... eso es un puente vale... ¿cómo va la cosa de decoración? bien... no está mal... no está mal... podría estar mejor... pero no está mal... 103 de decoración aquí... bastante menos... cincuenta y nueve... pero bueno... cuando encendamos las luces... y pongamos la planta... yo creo que sí... bien... otra comidita... muy bien chicos... vamos allá... madre mía... que caracs ¿no? esto... también tiene prioridad seis ¿verdad? ah no... no le he puesto prioridad seis a esto... prioridad seis a esto... y ahora aquí vamos a ir bajando... prioridad seis... a estos tres niveles... así... aunque cague este bicho... pues cagará en agua... excepto si caga aquí arriba... que también se lo quitaré... venga... eso es... ahora no podéis llegar aquí... pero sí que podéis hacerme esta escalera... que sí... sí... la escalera sí que la podéis hacer... de hecho a la escalera le podemos dar también prioridad seis... para que... vengáis desde abajo si hace falta... y esto no estáis mitiendo... ¿por qué? ahora sí... pues como le cuesta ¿eh? ah y esto no lo habéis puesto... ahí no lo habéis dado cañita ¿eh? ¿por qué? ¿qué pasa? esto porque tiene prioridad... que es cinco... y tenéis demasiadas cosas... prioridad seis ¿no? a lo mejor... demasiadas cosas... prioridad seis... vamos a ver... esto es prioridad siete... que me parece bien... vamos a cambiar a prioridad cinco ¿vale? esto es prioridad cinco... mirad... no sé por qué tiene... esto es prioridad cinco... esto es prioridad seis... me parece importante... porque los únicos... que están en stretch... se han puesto malitos... prioridad cinco... prioridad cinco aquí todo... prioridad cinco... prioridad seis los armarios esos... bueno... bueno... para que metan el oxígeno contaminado... los supernatural índice... todos los armarios aquí... periodidad cinco... prioridad cinco... prioridad seis esto de aquí... para que tengan siempre slides... las puertas... prioridad cinco tío... es tuporidad seis... esto es tuporidad seis... y el frigorífico... pallingidad seis sí... vale... bueno... espérate... espérate... ¿esto es prioridad cinco? vale... bueno... bueno... no está mal... vale... ahora sí ¿no? ¿Cómo va el estrés? Os sube, pero muy despacito Todavía podéis Todavía podéis dar más caña ¿Qué pasa? Ten estrés Ha puesto otro malo Vale, pues prioridad 6 a todo esto Vamos a ver qué es lo que hacéis De hecho Ya no hace falta que me pongáis esto Prioridad 6 Vamos a ponerlo a prioridad 5 Copy settings Eso es Y ahora tiene que estar todo esto a prioridad 5 ¿Por qué? Porque ya esto va a cagar Aquí en el agua Entonces ya no hace falta Que corran tanto a meterlo allí ¿Eso qué pasa? Que está petado dióxido de carbono ¿Veis que esto es negro? Está petadísimo dióxido de carbono Y esto es oxígeno contaminado Y la temperatura aquí Se está colando el frío Pero muy despacito Muy despacito Nuevos duplicantes Que evidentemente No sé si los podré coger Porque 5 de learning, 5 de learning Vale, son interesantes Así que los voy a guardar Los voy a guardar Venga Dale ahí No coja más slime tío Ah bueno Si lo vas a coger Para meterlo aquí Sí, me parece bien Rowan Uf De respirar tanto oxígeno contaminado Se está poniendo malísimo el tío Me gustaría poderle poner unos trajecitos Que vayan respirando oxígeno Del bueno tío ¿Sabéis? Como después ponen trajes decorativos Para el frío y para el calor Pues ponenle trajes Que sean para Para poder respirar Mascarillas o algo así Bombones de oxígeno Eso molaría Entonces pueden hacer trayectos más largos Respirando oxígeno Que se llevan desde la base Embotellar oxígeno Eso estoy casi seguro Que lo van a hacer Estoy casi seguro Vale, ahora sí Venga chicos Un poquito más Un poquito más ¿Cómo está la cosa aquí de oxígeno? Bueno, he liberado un montón de oxígeno Del bueno Que es esto que hay aquí arriba No, Nicolás Vamos a ver A casa A casa Las escaleras flotando en el aire Esto es lo bueno Que aquí las físicas No afectan mucho En el sentido Nada más que en fluido hay gases Vale Vamos a ver Va todo bien Comida va bien Estrés va bien Aquí no me voy a hacerme una mierda También es verdad Que no les estoy presionando Para que lo hagan El agua Se me está Titiritiri Así que tengo que darme prisilla ¿Tengo ya Algo para hacer esto? No No estoy muy Tal La bañera irá aquí No sé cómo lo haré ¿O dónde lo hago? Eso sigue cagando Me cago en la leche Está cagándome aquí arriba en el techo Bueno, menos mal Así no me cae en el agua Así no me cae en el agua Esto Sweep Prioridad Siete Bueno, al final lo haré Al final lo haré Vale, vamos a ver Creo que cogeré y haré una bañera Para coger el agua que llegue de aquí La haré aquí No tiene que ser una bañera muy grande Porque simplemente Reposará el agua que llegue Y la cojo con una bomba y me la llevo O sea que realmente tampoco Debe ser algo tremebundo Tremebundísimo Vamos a hacer aquí A ver Uno, dos, tres ¿Entrará el agua contaminada aquí? ¿O no entrará? Voy a hacer dos así Si no excavo un poquito De hecho lo voy a hacer Porque no me fío, ¿eh? No por otra cosa Porque no me fío Eso es Y así la puedo hacer bien Bien hecha la bañera, tío Como tiene que ser Eso es Y aquí excavo otro Eso es Prioridad aquí Seis ¿Cómo está la cosa? Bien, está bien Para hacerme eso ¡Trabaldo! ¿Dónde vas? Organic Buah, muchísimo Algae Muchísimo Algae Perfecto Ahora sí La era del Algae ¿Esto qué es? Seguro contaminado Para quitar todo eso Debería poner aquí Unos aire de Doriser Tengo arena suficiente Para hacerlos Un unca la habitación Limpiar Pero sería un poco No sé Creo que termino antes Haciendo rejillas En el suelo La teoría Siempre es la misma Y es que Si uso rejillas de ventilación ¿Vale? Para meter aire directamente En las habitaciones Aparte de hacer Un lío de tubos Que eso tampoco Me importa tanto Es que Si en algún momento Se acaba el aire Está en una habitación Muy cerrada De la otra forma Si hago esto Aquí debajo Lo expliqué ayer en el directo Ayer En el directo Bueno sí ayer Porque fue cuando Yo hice el directo Y yo estoy grabando esto Fue el flip de pasado ¿Vale? Para vosotros Si tengo aire En el resto de la base Siempre podrán compartir aire Con toda la base Lo bueno y lo malo Porque lo bueno y lo malo Así que Voy a hacer así Porque espérate 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 Cancela ¿Sabes por qué? Porque necesito esto Necesito el material ¿El material con el que se va a hacer eso? Lo necesito para hacer La bañera aquí Necesito para hacer la bañera aquí Estoy haciendo una mala gama de oro Lo voy a hacer con cobre Tíos Lo voy a hacer con cobre Con cobre efectivamente Gastación igual 1, 2, 3 1, 2, 3 Incluso me gustaría hacer la de 4 Me gustaría hacerlo de 4 Tíos Vamos a hacerlo de 4 Eso es Y cavamos uno más Prioridad 6 Eso es Y cavamos uno más ¿Por qué no? Somos unos rebeldes Y esto tíos Esto lo vais a picar ya ¿Vale? No puede ser que eso está ahí Hasta mañana Prioridad 6 Por lo menos Las dos primeras filitas Tíos Por lo menos Ah, vale ¿Pero es porque no entráis por aquí O por qué es? Ah, vale Espérate 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 Vale, vale ¿Esto está bastante lleno? No, esto está bastante vacío Ah, bueno Y aquí ya tenéis de esto Vale, pues Copy settings Para los dos que hay ahí Nuevos duplicantes están disponibles Perfecto Ahí, más cobre, tío Más cobre y más carbón Eso es Y se me están desbloqueando cosas Que se pueden hacer con cobre y tal Por eso suena ese sonido Eso es Por fin Aquí no tenéis mucho oxígeno, ¿verdad? ¿Qué tenéis aquí? Oxígeno, oxígeno contaminado Ah, sí, sí que tenéis Vale ¿Y ahora ya? ¿Sí? Ah, ya habéis hecho eso Hostia, pero sigue siendo un Un mojón Vale, pues Creo que tengo entonces que quitar Con prioridad 6 Todo este primer nivel Me voy a cargar las plantas y todo Pero me da igual Las escaleras no hay problema, ¿eh? Porque ellos pueden saltar un nivel Y ahora esto Lo pondría aquí La bañera llegaría ¿Hasta dónde llegaría la bañera? Por cierto, hacemos aquí más suelo, macho Porque estos se van a cagar por todos lados, tío Están ahí los dos cagando a saco Vamos a ver La bisalita es que cuesta mucho de partir, ¿eh? Es durísima la cabrona Por eso hay cosas que me van a hacer la bisalita No por otra cosa Porque es material Ultra resistente Y térmicamente No compare temperatura tan rápido Se enfría más lento Y se calienta más lento Así que Lo que podéis hacer la bisalita Bueno es Pero ya sabéis que es más dura Tarda más en construirse Tarda más en perforarse En fin Y tardarás más en recorretarla Que también es algo malo Tengo que coger las plantas, tíos Tengo que coger las plantas Pongo aquí la cosa Bueno, vale, vale Va Por lo menos va Y el oxígeno dentro de casa Va también Va también Food storage Bueno, 7 mil y pico Tampoco es que os haya de morir y hambre, cabrones Construidme eso Que bueno, como suelo me lo podéis hacer todo, ¿vale? Así podéis ir corriendo de un sitio a otro No pasa nada Y... Y, y, y... Y esto me lo vais a deconstruir Me lo vais a construir suelo ahí ya Vale, ¿y por qué no se echa para acá el agua? Échate para acá Madre mía Temperatura Vamos a cerrar ya la bañera, chicos Yo creo que sí Yo creo que sí, porque Se nos va a colapsar esto Y no mola nada Deconstruir 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 Esto, prioridad Mmm... Chachi Prioridad chachi Prioridad 7 Eso es Suficientemente grande Así Yo creo que sí Para que se enfríe, caiga Y de todo Vamos a hacer Eh... Eso es Espérate que se... Espérate, espérate Espérate que todavía se ahogan aquí Salir de ahí No, mierda Excavar Prioridad 7 Esto de aquí Uf Nos han ahogado por los pelos Porque han salido a respirar Vale, no ha entrado agua Mirando el estrés, ¿eh? De rejillo No, no, vale, vale Cancela, cancela, cancela Cancela, cancela, cancela Olvídalo, olvídalo Si lo había hecho Porque pensaba que os ibais a morir ¿Estás cogiendo agua de ahí? No seas puerca Vale, y necesito también Que me construya este suelo aquí, ¿eh? Porque si no me va a caer agua Aquí dentro del géiser Y no mola nada Vale, ahora sí Y aquí una puerta, simplemente Para tenerlo compactadito Vale, vamos a dejar un poco su rollo Porque ya me han hecho esto Bueno, espérate No, 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 su rollo no 37% de estrés Vale Prioridad 6 El techo La puerta Techo, techo Techo Sí, porque... Jeje Porque me los conozco Y esto vamos a deconstruirlo Porque voy a hacer aquí Otro techo Prioridad... 6 también Venga, antes de que alguien Me caga aquí dentro, tíos Esto, hacedme estos Eso es, eso es, eso es Y no, hacedme... No, quiero que me deconstruéis esto, tíos Ay, mare mía ¿Qué pasa? Food storage Vale, que sí Venga, un tile De potencia 6 Aquí deconstruye Ahí construye ¡Deja de coger agua de ahí! Puerco el tío Vale, y esto también lo voy a deconstruir Porque... Sí Porque yo os lo digo Y prioridad 6 A esta escalera Que podéis llegar ¿Verdad? Sí, sí que podéis Vale, están cagando por lo menos ahí arriba Que quieras que no Y ahora que esto lo voy a quitar Voy a poner un suelo en línea recta, tíos Voy a poner un suelo en línea recta Porque, total Es tontería, ¿no? Que vayan viniendo... Voy a ponerlo aquí abajo Por si vienen de aquí O no ¿O qué hago? ¿Lo pongo aquí? Aquí Si pudiera sustituirlo Lo haría aquí Vamos a deconstruir Vamos a construir Una de cada dos escaleras Food storage 6.500 calorías, macho Tampoco es que sea Una cosa que tal Vale, ahora me tenéis que hacer esto Oh, que no habéis hecho esto Y esto tiene prioridad 6 No, no tiene prioridad 6 Me cago en la leche, tíos Me cago en la leche Va a entrar agua por ahí, tíos Va a entrar agua por ahí Va, 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 va Ir tirando Creo que uno de cada dos Van más rápido, ¿eh? Van más rápido Vale Cogen al guy slime ¿Veis? Uno de cada dos va más rápido Van saltando como más rápido De la otra forma van Uno, dos Otro, otro, otro Uno de cada dos Se recomienda, ¿eh? Así Salteado Van bastante más rápido Y ahora haré ¿Cómo lo haré? Así 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 Y así Y así Ya veré cómo lo corrijo Por un momento Así Vale, venga, venga, venga Que no entre agua, ¿eh? ¡Oh, que se queda ahí! Espera, 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 espera Espera, espera, espera Por eso se va a quedar ahí Lo estoy viendo venir Pero ir a seis A Este O a este Es que me da igual Incluso a este Ya Y aquí tampoco puede pasar Menos mal que ahí puede respirar, tíos Vale Como te has quedado bien cerrado, ¿no? Ah, no Que puede dar la vuelta ¡Qué cabrón! Me ha timado Me ha timado Vale, pues Aquí de construir Esto va a ser de construir Voy a hacer un suelo Con prioridad seis también Estrés al 40% Estoy mirando, ¿eh? Estoy atento Vale, vale, vale Va saltando Bien, ¿eh? Va bien Mira, mira, mira Ve como una ranita ahí Eso es Vamos Venga, que en el momento que haga esto Ya está esto más o menos terminado Y ahora prioridad Seis A todo lo demás Bueno, a todo lo demás Vamos a empezar por arriba Vale, el estrés va bien Va bien, va bien el estrés Con prioridad seis Más o menos se apañan Vale Esto va bien Ahí va bien esto Vale, no me quejo No me quejo De momento voy a ir la cosa El agua va bien Los muros estos están demasiado bugueados Porque mirad O sea, esto Yo no sé si en el parte siguiente lo corregirán ¿Lo corregirán? No tengo ni idea Aquí de temperatura Os vais a cocer un poco Ya os aviso La comida Que sí Seguid picando Seguid picando No, vale, vale Espérate, espérate No me hagas esto Porque necesito que me piques O sea, que me piques Con prioridad seis esto Pero luego necesito que me piques Estos dos Y aquí no podés hacerlo No Uno, dos, tres, cuatro Este desde abajo Si lo puedes picar Pero ese no podrás Ahora sí Y ahora me haces uno de estos De potencia seis Ahí máxima Me ha caído algo ahí abajo No, no Vale El steam va a subir Bueno, ¿dónde está bajando? ¡Bien! ¡Está cayendo! Steam limpio O sea, vapor limpio Agüita Rica, rica Vamos a la temperatura Porque 46 grados Y cuando llegue aquí 26 Bueno, vamos a esperar un poquito ¿Vale? Es un poco pronto todavía para 29, 26 Ten stretch Y claro Te estarás petando Vale, prioridad seis Al siguiente nivel Círculo 67 Vale, bueno Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Ya llevamos un capítulo Bastante, bastante largo Ya veis como va la cosa ¿Vale? No, no creo que No creo que vaya mal No creo que vaya mal Así que Nada, si os está gustando Un buen like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo De Oxygen Not Included Tened cuidadito 9,000 suscríbete 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 9,000 suscríbete